Ahora decíamos, volvemos con Gustavo Turbio. Gustavo. Nelson Domi, Nelson Domi. Hay detenidos, ahí los podemos ver. Hay gases lacrimógenos. Está el tránsito habilitado, lo pueden ver. Llegaron los efectivos de uniforme. Nosotros les decíamos, claro, los uniformes con los equipos preparados, ¿no? Para enfrentar a los manifestantes. Y allí ellos sí han corrido el grueso de los manifestantes de la zona. Ahí se llevan detenidos, hay más detenidos. Por lo menos estoy contando tres personas detenidas. Algunos aplauden. Hay que tener en cuenta que muchos están identificados con las cámaras de seguridad de la zona. Y entonces la policía tiene el dato concreto de a quién detener por alguna razón puntual, ¿no? Se está monitoreando absolutamente todo. Hay muchas cámaras de la ciudad y también... La policía va sobre alguien, sabe por qué, ¿no? Ahí se lo están llevando. Mientras hay corridas en todos los puntos, ¿eh? Sí, se volvió a tensar. Se volvió a recalentar. Se volvió a recalentar. Ahí, Gustavo, ¿eh? En la zona. Sí, sí, Nelson, claro, sí, claramente. Claramente se volvió a recalentar. La idea es mantener el tránsito habilitado, pero lógicamente es un problema, es un peligro, ¿no? Pasan las camionetas por un lado, por el otro, pasan las motos, los manifestantes. Ahí se llevan a otro de los detenidos. Mirá cómo lo llevan de los brazos y de las piernas. ¿Qué pasó? ¿Por qué le está echando a esta persona? Los están agrupando más o menos a unos 100 metros. ¡Futura docente! ¡Le voy a tirar a sus hijos! ¡Socones, mierda! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Hoy está pidiendo que lo suelten, que tienen hijos. Los insultos, todo esto se da en el medio de insultos. ¡Socones, no es puntual lo que está ocurriendo solo acá, Nelson, ¿no? Y esto es para que ustedes tengan en cuenta, porque quizás uno se puede llegar a confundir, porque el tránsito que está habilitado. Estas situaciones se están dando en varios puntos alrededor del Congreso, no solamente en la esquina de Rivadavia y Callao, ¿eh? Esto se está dando en distintas zonas, como les contaba antes. La idea claramente es ir dispersando los grupos. Cada vez que llegan a 20, 30, empiezan a tirar piedras. Y la idea es ir dispersándolas, dispersándolos lo más posible. Fíjense, se escucha del otro lado del vallado, ¿no? Que hay otro grupo, insulta a la policía. Por esto que les decía, la idea es esta. Ir parcializando la protesta en distintos sectores. Miren cómo se lo van llevando. Yo conté recién tres detenidos. Veremos si ya todos los están llevando a una misma zona. E insisto con este dato que me daba la policía, ¿no? En muchos casos van puntualmente en búsqueda de alguien que el sistema de monitoreo general señala por algún hecho puntual. Veremos por qué, puntualmente, si fue por una agresión directa contra un personal policial. O por si, como ha ocurrido, identifican que quizás tienen algún elemento preocupante en las mochilas. ¿Estás a vos? Gracias, señor. Ponder algo, por eso lo detienen de esta manera. Sí. Sí, esa es una zona a esta hora de mucho negocio de comida abierto, pizzerías, ¿vale? ¿Están abiertos? Sí. Algunos sí. Yo hablaba con los comerciantes que me decían, en un problema tan pero tan terrible, no lo queremos cerrar. Por supuesto, Nelson, que más allá de la decisión de los comerciantes de abrir, hay pocas mesas, ¿no? ¿Quién puede venir a comer con tranquilidad en el medio de este caos? No, no. Bueno, mucha gente lo evita. En tu punto, estamos viendo y observando lo que pasa, donde está Santi Martela, están aprovechando, Santi, lo que es el trabajo por ahí que se hace de reparación, y están armando como una especie de barricada. Sí, sí, Domi, vos fijate que el tacho de basura, el contenedor grande que estaban apagando recién los vecinos, lo están usando para armar una barricada junto con precisamente esas maderas, esas que contabas vos que se usan para hacer los desvíos en la calle cuando se trabaja en alguna especie de refacción, de reparación de la calle. Bueno, están armando, vos fijate, una barricada. Ahora, repetimos, es Mitre, Bartolomé Mitre, casi llegando a la esquina de Rodríguez Peña. Hay pelea con los vecinos, con los dueños de un par que hay acá en la esquina, también hay un gimnasio. Los vecinos desde arriba. Los balcones. No sé si se escuchan los gritos, son la gente que estuvo, definitiva, apagando el fuego, se está peleando con esta gente. Vos fijate cómo también ahí se asoma un vecino que está en el edificio, también que le está haciendo algún tipo de reclamo. Pero ahí están, se quedaron ahí algunos de los manifestantes detrás de esta barricada, usando precisamente el contenedor que los vecinos hace un ratito apagaron, cuando del otro lado, viniendo desde Callao, aparece y avanza la Policía Federal, con algunas detonaciones, ya están a varios metros, los manifestantes se están yendo del otro lado directamente, ya se fueron, abandonaron la barricada, se ve mucho humo, entendemos que prendieron fuego algo, pero acá está el avance de la Policía Federal y detrás, las motos, es un... Es gas lo que tiraron allá, es una bomba de gas, y viene para acá el humo. Cuidado. Se nos va a complicar en cualquier momento, pero estamos bien, por ahora estamos bien, pero es justo la... ahí viene para acá, con el humo y con el viento, perdón, el humo está viniendo para este lado. Estamos justo al lado del cordón de la policía. ...su imagen del cordón policial, tenemos imagen partida sobre la plaza del Congreso, han prendido fuego cerca del monumento de Carrejado, que también va a tomar una propia bandera, Gustavo, de las manifestaciones y las organizaciones. ¡Claro!